Muy buenos días, efectivamente se han suscitado unos cambios en el área del OVR y siempre con el objetivo, en su momento dado el alcalde nos encomienda de tener las cosas ordenadamente y una de las cosas es siempre buscar el buen funcionamiento de las áreas y en su momento dado el beneficio del ciudadano, por el fin y al cabo nos prestamos servicios a los ciudadanos de este puerto y se suscitó pues ya el tema de la OVR en cuestión de que hubo una falta grave, grave porque te digo, es atenta ahora si con el beneficio de los ciudadanos, de que no hubiesen llegado el servicio de los podiatras, que es un programa que ha estado más de 18 años establecidos aquí en Progreso, de mucha ayuda, ha tenido mucha mucha ayuda para los progreseños y no podíamos pues ahora si dejarlo pasar así no, porque si, déjame comentarte que no era la primera vez, yo me lo toco como primera vez como director, recordarán que tengo dos meses en el cargo, pero desde que inició esa administración y estando pues este joven al cargo de la OVR, era la tercera vez que se suscitaba este hecho de que no podían ingresar los americanos con sus materiales por los permisos de COFEPRIS que en su momento dado no se hicieron, pues ahora se ha debido tiempo, entonces pues se toma la determinación abonado a esto, ha tenido también algunas faltas administrativas, lo cual en su momento dado el director saliente lo deja como pendiente y a mí me da la resolución, hace marzo, me da la resolución de un acta administrativo, pero eso ya venía con antecienes atrás desde el antiguo director, entonces eso es algo que ya se había dado, se estaba dando con este joven, siento que este, que pues ahora si que la inmadurez yo creo que administrativamente, el amor es como persona, es una buena persona, no tengo queja de ello, yo creo que el amor de el periodismo, que a pesar de eso ya ven, no sé, era una nota diciéndonos de unas quemadoras, no, ahí si pongo, no pongo el, no lo puedo ahora se culpar porque no me consta, no, pero pues siempre este, hay que ver el beneficio de los ciudadanos, que ese ha sido el propósito del presidente o el encargo realmente del presidente municipal y es lo que venimos haciendo, dándole un orden a todo esto, un mejor funcionamiento a todo esto y seguiremos haciendo con toda la honestidad del mundo, transparencia realmente, porque pues aquí no se viene ahora si que a buscar a nadie ni despelle a nadie, al contrario se viene a dar un mejor servicio a los ciudadanos de progreso, que es lo que creo que esperan del DIF, y además dependencia no solamente del DIF, pero el DIF como no es algo ahora si sensible tratando de cuestiones de la salud, pues hay que estar más pendientes de las áreas, no hay un coordinador, la dirección absorbe esta parte en estos momentos, en lo que pues se nombra nuevo coordinador de la OVR, están los subdirectores encargados del área, el subdirector administrativo Alfonso y el subdirector de salud, están encargados de ver el funcionamiento de la OVR, estamos pendientes, hemos estado dando, un servidor también da sus vueltas para checar que todos estén en sus centros de trabajo, estén cumpliendo, los pacientes, sus citas y demás, y he estado yendo de manera pues normal, sigue normal el servicio de la OVR, y en su momento dado pues se nombrará su coronel, eso ya lo decidimos con el presidente municipal, pues igual se le dará a conocer, hay algo que no se tenga que ocultar realmente. Ok, entonces no hubo ningún tipo de venganza, ni de esquita, ni nada, fue una tercera falta grave que cometió. Efectivamente, no hay nada de ello, o sea, realmente ahora sí, como se dice, no, aquí estamos en la administración pública, estamos, no hay, entiendo, no hay colores, no hay nada, eso es la cuestión laboral, si estamos aquí es por, por la gente, y aquí lo que tenemos es a la gente, entonces, el que esté en contra, yo creo que, que de eso, que vaya en contra de eso, pues yo creo que, en cualquier lado, pues, le pasaría lo mismo, no, 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 no solo aquí, entonces, yo sí lo vi, te digo, hubieron faltas, este, en su momento dado, me notifican por parte contraria a la que te decía de la falta administrativa en su momento dado, con el anterior director de los pagos de la OVR, que no se reportaban, así yo lo entiendo. Es lo que se comentó del presunto desvío. Del, eh, del primer desvío, yo creo que, aquí me lo, me lo notifican, esta acá, aquí me lo, me lo notifican, yo ya estaba en funciones, pero en su momento dado, este, lo, lo empiezan desde la parte de, del licenciado Diego Alejandro Cabrera, él empieza con ese trámite, entonces, es algo que, pues, ya se había, se venía dando. O sea, había problemas desde, desde el inicio de la administración. Desde el inicio de la administración, con esta, con ese joven, realmente, le digo, pues, le digo, no es algo en contra mío, ni en contra de nadie, nada más que, pues, han dado las cosas y, y creo que malamente ha hecho las cosas incorrectas, y yo creo que es el resultado de... Por eso se tomó esa decisión, ¿no? Yo creo que sí, porque ahora sí que, como dice, no luego, muerto el niño, quita para el pozo, yo creo que antes de que pase alguna situación que sí nos pueda, podemos arrepentirnos en cuestión de, de algún, un servicio, un beneficio para la ciudadanía, que no nos llegue o que deje de, de existir por culpa de alguna situación administrativa o falta de interés de nadie, pues, como que, tendríamos que evitar todo esto. Ok. Gracias. 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 Gracias.